Muy buenas noches, con la evidencia que me caracteriza, agradezco a Canamericana Televisión Misterios al atardecer ha llegado, de presentar en vivo y en directo lo inesperado en los 105.7 30 años de la luna con la llegada de López, esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Alineo cuando... ¡TROPICAL! ¡RADIO TROPICAL! ¡ENCIENDE TU VIDA! ¡105.7! ¡ENCIENDE TU VIDA! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer. Soy Fernando Chape Martínez, como siempre, y hoy sábado tenemos para ustedes una entrevista, una conversación muy interesante con un investigador español que fue uno de los pioneros en cuanto a programas de radio referentes al mundo de los enigmas. Él es José Manuel Frías, vive en Málaga y tuvo la gentileza de aceptar, hace algunos días, tener una conversación conmigo sobre su carrera, no sólo en cuanto al misterio, sino incluso referido a la música. Así que, a continuación, en Misterios al Atardecer, edición sábado, conversamos con José Manuel Frías. Bienvenidos a Misterios al Atardecer. Los sigo desde programas, de ahí los colgaron en internet, los llegaron a pasar por radio en España, como Límites de la Realidad, que tiene una música de inicio, pero espectacular. Es José Manuel Frías, desde Málaga, que él tiene una amplia trayectoria, no solamente como investigador del misterio, escritor, sino también como músico. Bueno, ha tenido una faceta que vi por ahí un video muy interesante en el programa muy conocido, Sábados de Corporán, apareció en República Dominicana ya por los 90 y ahora también tiene otro proyecto. Y pues, saludos, José Manuel. Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues nada, con muchas ganas de hablar contigo, porque sé que esta entrevista la hemos tenido que ir aplazando una y otra vez por diferentes vicisitudes, pero la verdad es que tenía ganas de hablar contigo, de hablar de misterios y de vez en cuando de recordar también un poquito tu tierra, por la que yo me he movido mucho, porque evidentemente, como español que soy, España ha sido mi base de operaciones y Málaga sobre todo, pero he andado mucho por Perú, es una tierra que me encanta, me encanta la gente de Perú, me encanta incluso la gastronomía de Perú y también los misterios, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, y para quienes me vean en el video así, vestido, bueno, es que me he tomado un tiempo en mi horario de trabajo y a la salida de la puerta de la oficina, pero ningún lugar es malo para hablar del misterio. Así que, pues, José Manuel, primero, ya que has mencionado Perú, y lo hemos hablado antes de empezar a grabar, ¿qué de interesante has encontrado en tus pasos por Perú? Me imagino principalmente por Lima, me has mencionado Barranco, que es mi distrito natal en Lima. ¿Qué nos podrías mencionar? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Y cuántas veces has estado aquí por estas tierras? Bueno, yo he estado allí como 12, 15 veces. Hubo una época en la que estuve viajando mucho a Perú, concretamente a Lima, porque fíjate que normalmente los investigadores que van a tu tierra suelen ir a lugares más relacionados con la historia, las grandes civilizaciones, pero se habían dejado un poquito de lado la Lima urbana, o sea, la parte más relacionada con la ciudad, con la urbe, con casas encantadas, ¿no? Y también Lima tiene sus historias muy curiosas de lugares encantados, ¿no? Y yo recuerdo además la primera vez que llegué a Lima, para mí fue además en un momento muy especial, ¿no? Porque yo nunca había estado, ¿no? Y por lo tanto, cuando descubres por primera vez un sitio, también influye mucho el momento en el que llegas, ¿no? Y me acuerdo que llegué además de noche, y eso de llegar desde el aeropuerto hasta el distrito de Miraflores, que era donde me iba a hospedar, de noche, cruzando toda la ciudad, me di cuenta de que aquello era diferente a lo que yo había vivido en España, eran olores diferentes, la luz era diferente, el sonido, ¿no? Descubrí una ciudad que me gustó, que me enamoró. Y, bueno, poquito a poco fui descubriendo muchos lugares de allí. Evidentemente el distrito de Barranco me encantó, ese barrio bohemio de Lima. Y a partir de ahí empecé a indagar de la manera como suelo hacerlo habitualmente, preguntando a la gente a pie de calle. Me fueron poniendo tras la pista de muchas historias, algunas muy conocidas, como la famosa Casa Matusita, por ejemplo, que en Lima es un lugar, al parecer, bastante conocido. Pero por lo menos la historia ha llegado aquí a España también, ¿no? Esa historia de esa familia asesinada por el propio cabeza de familia y cómo el lugar de pronto se ha convertido desde aquel momento en un sitio donde los fenómenos son tan violentos que hay personas que han tenido incluso que pasar por tratamiento psiquiátrico, ¿no? Cuando han estado dentro de esa vivienda. Pero luego he conocido otros casos que son menos populares, incluso en Barranco, esa casa conocida como la Casa de las Gárgolas, también estaba la Casona de Drácula, o sea, le ponen nombres quizás muy contundentes, ¿no? Pero las historias son muy interesantes. Yo he hablado con vecinos que me han narrado historias asombrosas. En esa, por ejemplo, en la Casa de Drácula, la Casona de Drácula, me acuerdo que cuando llegué por primera vez me encontré con que media casa, medio edificio estaba completamente oscuro y la otra mitad estaba alumbrado, o sea, con gente, con los televisores encendidos, con las luces encendidas. Y luego me di cuenta de que media casa estaba completamente cerrada, emparedada, porque decían que habitaban espíritus y era una forma como de contenerlos, ¿no? Y cuando entré por primera vez vi incluso símbolos en las paredes que era una forma de protección para que esos espíritus no traspasaran el lugar, ¿no? O sea, que son casos que me han interesado mucho, incluso también cruzando el famoso puente de los suspiros, donde además pedí un deseo. Explicaron un poco cómo había que hacerlo, conteniendo la respiración durante todo el recorrido, ¿no? Y, bueno, me encontré con esa iglesia, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo hice en la iglesia del cura sin cabeza, ¿no? Cuentan que hace tiempo la campana se cae sobre este señor, lo decapita, y desde ese momento hay mucha gente que dice que ve por los ventanales pasar la figura de ese sacerdote sin la cabeza, ¿no? O sea, hay historias muy llamativas. Pero tengo muchos casos. De hecho, hay un librito que no he llegado a publicar nunca, que se llama, creo que él puso el nombre de Enigmas del Nuevo Mundo, donde Perú tiene un papel prioritario, donde hablo de leyendas, de tradiciones, de personajes singulares. La verdad es que me lo pasé muy bien en Perú, y concretamente en Lima, que para mí es una ciudad donde no regreso desde hace muchos años, pero que en su momento estuve, pues eso, como 15 veces, y ojalá pueda regresar pronto para seguir interagando y disfrutando de su gente, de su gastronomía, como antes te decía, porque me encantaron los anticuchos y el ceviche, y, bueno, un montón de comidas que son muy típicas de allí. Y la verdad es que tengo muchas ganas de regresar. Sí, de hecho, aquí se te espera con todas las ganas y el cariño, José Manuel. Más bien, cuando tú te refieres, tú te referías a una casa en la avenida Bolognesi de Barranco. Me imagino que es esa a la que te refieres como la casa de Drácula, porque tiene muchos nombres. Una casa roja, ¿no es así? Sí, creo que era una casa roja, efectivamente. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la vía, pero seguramente será la que tú comentas, claro. Sí, le llaman también la mansión, le llaman la casa de los monstruos, un montón de nombres. Bueno, como yo te he comentado, yo he vivido ahí, porque esa casa la terminaron dividiendo en multitud de cuartitos y todo. Y cuando yo recién me independizaba de mi familia, cuando tenía algo de 20 años, tomé una parte de eso, la alquilé, y, bueno, ahí se ve desde lo humano hasta lo extrahumano, todos los días. Así que, y también los símbolos que tú dices, los he visto, bueno, qué experiencias me he pasado, viví dos años y medio en ese lugar, ¿no? Muy, muy recordados para mí. Y qué bueno que hayas estado por aquí, por Perú, y concretamente en la ciudad de Lima, ¿no? La iglesia, que también toda la que se conoce como la del Padre Sin Cabeza, la conoce más como la ermita, no fue antes la iglesia parroquial, de ahí medio techo se cayó, pasaron una serie de desgracias, y ahora está, casi no la abren, la abren una vez al año con suerte, ¿no? Pero ya pasando, pasando el charco, yendo hacia España, tú has tenido una serie de casos que son, digamos, los más conocidos, los que te relacionan inmediatamente al hablar de ellos, y quizá nos podrías contar cuáles son esos misterios que han marcado más tu carrera, en Málaga o fuera de Málaga. Bueno, posiblemente el que más me ha dado a conocer a mucha gente sea Cortijo Jurado, ¿no? Y, de hecho, cada vez que me entrevistan, sobre todo cuando son entrevistas genéricas sobre casos así más populares en España o en Málaga, siempre se toca el caso de Cortijo Jurado. También es normal, porque fue uno de mis casos de juventud. No fue el primer caso, creo que antes había investigado algunas otras historias, pero sí fue el caso más contundente, ¿no?, de todos los que había investigado hasta ese momento. Y, claro, se dio a conocer en muchos medios de comunicación, se tocó en su momento, se hizo un especial de Milenio III con Iker Jiménez, y, bueno, la verdad es que el caso se hizo tan popular que mucha gente empezó a conocerme a raíz de Cortijo Jurado. Sí es cierto que el hecho de que Cortijo, además cualquiera puede meterse en Google, poner el nombre y ver la imagen de esa casona, es tan llamativo a nivel físico que sobre él se han creado muchos mitos. Yo siempre lo digo, el 90% de lo que se ha contado sobre Cortijo Jurado es falso, pero hay un 10%, que es muy interesante. Estamos hablando, posiblemente, de la construcción del siglo XIX más impactante de toda Málaga, se construyó en 1853, y además lo construye una familia muy importante de España, venían del norte, la familia Heredia, pero por el Cortijo han pasado muchos otros personajes importantes, o sea, fue cambiando de manos, y fue pasando a manos de personalidades de mucho peso en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de los Larios, de los Livermore, de los Lorin, y en un momento determinado surge, no sé si decir la tradición, supongo que sí, porque no tenemos pruebas para ello, pero se dice que los señoritos de la alta burguesía, sean de la familia que sea, o sea, no podemos señalar a una familia, porque hablamos de un tramo temporal tan amplio, en el que se ubican esos supuestos crímenes, que es desde 1853 hasta 1925, pero se supone que los señoritos de la alta burguesía secuestraban a jóvenes del entorno, primero del entorno de Campanillas, que es el núcleo donde se encuentra el cortijo jurado, que pertenece a Málaga capital, y luego el resto de Málaga capital, y esas chicas que tendrían más o menos entre 12, 13 y 18, 19 años, eran trasladadas al cortijo y dentro de la capilla, capilla, por cierto, oficial, o sea, capilla sacralizada, pues se supone que hacían con ellas de todo, las violaban, las mutilaban, llevaban a cabo rituales satánicos, sexuales, que siempre terminaban en muerte, y luego además se cuenta que hay un túnel que une cortijo jurado con cortijo colmenares, que es una finca que está a kilómetro y medio, que perteneció también a estas importantes familias, y se supone que por ahí trasladaban los cadáveres para deshacerse de ellos en una zona un poquito más discreta. De esto, Fernando, como te decía, no tenemos una prueba, pero porque la Guardia Civil dice que perdió la documentación de esa época, hablamos del siglo XIX, con lo cual no hay un documento que nos certifique que desapareció una joven no sé dónde, ni un reporte de que apareció un cadáver en tal sitio, pero la Memoria Popular dice que es así, o sea, yo he hablado con mucha gente de Campanilla, con gente mayor, ellos me aseguran que esa es una información que ha llegado a ellos a través de trabajadores que en su momento vivían dentro de la finca, hay un ala para los trabajadores, y que vieron algo, vieron algo a través de una ventana entreabierta, una puerta mal cerrada, el ojo de una cerradura, o escucharon sencillamente aquellos crímenes y lo trasladan al núcleo urbano y se ha mantenido hasta ahora en esa Memoria Popular que rara vez se equivoca. Y si es cierto esto que te estoy contando, que como te digo, no te lo puedo demostrar, pero que todo el mundo dice que es verdad, posiblemente eso explicaría el por qué tanta gente ha vivido lo imposible dentro del cortijo en las últimas décadas, se ha vivido pues absolutamente de todo. Desde antes del año 2004, que es cuando se hizo, o sea, en 2004 hacemos el especial de Milenio III, a partir de ahí el caso se hace muy conocido y ya la gente va con miedo al cortijo. Esto quiere decir que veían seguramente la luz del faro de un coche, una paloma que revolotea no sé dónde y ya lo interpretaban como un fenómeno. Cuando vas con la mochila del miedo no eres capaz de catalogar bien lo que estás viviendo. Pero antes del 2004 mucha gente de Campanilla me decían cosas tan curiosas como por ejemplo que no se ha vivido ponerse delante del cortijo o sea, pasar por delante del cortijo y ver extrañas esferas del tamaño de un balón de fútbol como si estuvieran viajando por el interior de las habitaciones. Y sobre todo un fenómeno muy curioso que yo creo que es una especie de flashback porque decían que miraban una ventana por ejemplo un ventanal en un edificio que además no tenía luz eléctrica y de pronto se encendían las luces y veían muebles pero muebles que no estaban allí y veían personas interaccionando y de pronto se hacía la oscuridad por completo. Con lo cual yo creo que estaban como casi viajando al pasado. Pero incluso a raíz del año 2004 yo he estado en el cortijo con gente investigadores muy conocidos en España de mucho peso o sea, gente que no es que no sienta miedo pero sí saben manejar el miedo controlar el miedo no se dejan manejar por él y bueno ya han vivido de todo desde descensos bruscos de temperatura hasta ver cómo hay objetos que se han movido completamente solos han notado cómo les tiraban de la ropa cómo les susurraban su nombre al oído y luego han salido multitud de psicofonías curiosas de fotografías y vídeos extraños o sea, han pasado muchas cosas si es cierto que el caso es tan conocido y la casa es tan llamativa a nivel visual que mucha gente se ha inventado historias que no son ciertas y entonces se ha instalado el mito entre los amantes del misterio y yo siempre he reivindicado la verdad siempre he desmitificado aquello que había que desmitificar y ya te digo el 90% es falso seguramente pero hay un 10% que es muy muy impresionante por eso Cortijo Jurado como uno de mis primeros casos pues la verdad es que en su momento me marcó pero luego por supuesto he conocido otras historias que son incluso más interesantes Así es y tú has tenido alguna experiencia propia en Cortijo más allá de investigaciones una experiencia que podrías tildar de paranormal o cuando menos de sospechosa vamos a llamarla así o... solamente me han pasado dos cosas pero hay que entender sobre todo que yo no me dedico al misterio desde el punto de vista de la parapsicología o sea hay compañeros míos que tienen grupos van de noche a los lugares extraños intentan percibir ese tipo de fenómenos de captarlos por medio del material sensible pero yo me dedico más al aspecto periodístico o sea yo voy a los lugares de día entrevisto a la gente hago reportajes hago libros busco información en archivo pero no suelo estar de noche ¿no? los fenómenos extraños ocurren también de día pero no se perciben tanto entonces tengo menos posibilidades de que me ocurran cosas raras pero en cortijo recuerdo solamente dos experiencias una de ellas escuchar una voz muy clara al lado mía y no había nadie hablando de hecho estábamos allí cuatro personas en silencio y curiosamente dos escuchamos esa voz y las otras dos no cosa que además ocurre a veces en este tipo de enclaves y luego lo más importante eso sí que lo viví y fue muy muy llamativo una vez un grupo de amigos hicieron la ouija dentro del cortijo yo la ouija no suelo hacerla o sea yo simplemente cuando alguien la he hecho he estado de observador pero no por miedo simplemente porque como no sé de dónde procede la información que ahí aparece pues tampoco lo utilizo como material de investigación pero por aquel entonces estaba preparando un reportaje para un especial de casas encantadas de la revista más allá entonces bueno como iban a hacer la ouija digo voy a acercarme también voy a estar allí si sale alguna información pues la utilizo en el reportaje y curiosamente sale el espíritu el supuesto espíritu por supuesto de una niña llamada Elena que nos dijo que había sido asesinada en la capilla del cortijo con 13 años y que la habían enterrado en un punto concreto del patio bueno yo me quedé muy extrañado porque yo había escuchado historias de ese túnel que antes te he contado por el que trasladaban los cadáveres pero nunca había escuchado de historias de que hubieran enterrado a alguien en la propia en el propio patio del cortijo efectivamente entonces los compañeros empezaron a preguntar a esa entidad que en qué lugar del patio se encontraba enterrada para intentar excavar y localizar el cuerpo y simplemente aparecieron las letras que formaron la palabra señal y el máster se quedó completamente estático entonces bueno nos quedamos muy pensativos que nos habrá querido decir esta entidad con eso de señal pero como en la ouija no funcionaba recogimos todo y empezamos a caminar por un pasillo alargado en cuyo lado derecho hay un ventanal que da al patio entonces íbamos en fila india porque no queríamos estar muchas personas en un mismo lugar pues teníamos un poco de miedo de que el suelo se pudiera venir abajo la finca es muy antigua y la primera persona que iba en esa fila de pronto mira hacia la derecha mira el patio desde la distancia y pega un grito entonces miramos todos para allá en ese momento y vimos todos y es una de las pocas veces que yo he visto algo en mi carrera como investigador vimos una especie de figura femenina en una zona del patio una figura como compuesta de humo es la palabra que se me viene a la cabeza algo luminosa como si tuviera retroalimentación y esa figura duró simplemente décimas de segundo pero daba la impresión de que era una mujer o una joven o una muchacha era una figura completamente femenina bueno desaparece de golpe y el miedo fue tal que salieron todos mis compañeros en estampida asustados yo detrás de ellos más asustados que ellos y bueno nos marchamos de allí fíjate que curioso Fernando que en el sitio donde se aparece algunos años después descubrimos que estaba la entrada al supuesto túnel o sea un chaval empezó a picar allí por casualidad y se encuentra con un pozo y en el fondo del pozo una arqueta con muchos escombros por la que no se por la que no se podía pasar pero es curioso o sea se aparece ese espíritu ese supuesto espíritu en un punto en el que años después se descubre la entrada de ese pozo con lo cual igual no se estaba indicando que está en alguno de los conductos que tiene el pozo porque cuando uno empieza a descender por él pues va viendo zonas que están taponadas con cemento igual hay alguna bodega oculta pero fue una de las pocas veces que he podido ver algo como te digo en mi carrera como investigador luego ya como persona de niño y de adolescente he vivido también experiencias pero como investigador muy poquitas y esa yo creo que ha sido una de las más impactantes y tú ¿desde cuándo te dedicas a la investigación? ¿desde qué edad? ¿desde muy joven? tengo entendido que sí sí hombre dedicarme si con la palabra dedicarte te refieres sobre todo a investigar y escribir y divulgar yo creo que más o menos con 18 años pero fue con esa edad además porque me hacía falta el carnet de conducir para poder moverme y desplazarme y sobre todo me saqué el carnet y empecé a recorrer la geografía malagueña y andaluza y luego también el resto de España pero el misterio me gusta desde muy chiquitito se han dado muchos componentes para que eso sea así y siempre me ha gustado primero porque he vivido experiencias extrañas en mi infancia y luego porque he sido un niño muy curioso esa curiosidad la he mantenido esa curiosidad que es la que tenía el hombre de la prehistoria cuando miraba al cielo y se hacía preguntas y enterraba a sus muertos con honores lo que pasa es que luego la gente cuando se hace adulta pues va olvidando todo eso va olvidando esas preguntas va recortando las salas de la curiosidad y yo las mantengo completamente intactas y luego también una experiencia curiosa y es que mi padre que es médico cuando era yo muy pequeñito tenía 8 o 9 años me llevó en varias ocasiones a la universidad de medicina él tenía que ir a hacer varias gestiones a hablar con varias personas y yo iba con él y una de las veces que estábamos allí por hacer la gracia supongo me llevó a la sala de disecciones entonces claro imagínate un niño con 8 años que se mete en una sala donde lo primero que ves a la derecha es un montón de lo que yo creía que eran escombros y eran trozos de cuerpo era un torso una pierna un brazo era lo que sobraba a los estudiantes que diseccionaban un cadáver lo siguiente que me encuentro grandes piscinas de formol con cuerpo flotando y luego las salas de disección pues con las mesas y cadáveres encima yo creo que aquello a cualquier niño podía haberle provocado dos cosas una que se volviera completamente loco que quedara completamente obsesionado pero a mí eso no me pasó me pasó la otra la otra pía que era empezar a plantearme que la vida no era como yo pensaba yo era de esos niños como todos los niños que pensaba que la muerte no existía y que nadie se muere y que yo iba a ser inmortal claro desde el momento en el que veo esos cuerpos flotando en la piscina digo ojo que algún día voy a estar yo ahí que algún día mi gente querida va a estar ahí con lo cual eso me hizo hacerme muchas preguntas sobre todo ¿hay algo después de la muerte? y yo creo que fue un poco el inicio de que empezar a tomar diferentes caminos para intentar responder una pregunta a la que casi 40 años después todavía no tengo respuesta pero sí me he tropezado con pequeñas evidencias que me hacen creer que realmente hay algo después de la muerte se han dado muchos componentes para convertirme en alguien a quien le apasiona el misterio y que se dedica al ámbito de la investigación tú mencionas has mencionado ahora que justamente una cuestión que yo siempre la planteo en las entrevistas de una u otra manera más directa o más indirecta pero ya tú la has dicho así que la toco tú has dicho también de que pues a esta pregunta esta pregunta que te hiciste en la más tierna infancia ¿no? al tener este contacto tan poco común ¿no? con la muerte o con los despojos que quedan de nosotros pues te preguntaste qué hay más allá y hasta ahora no te has dado respuesta pero tú quizá tienes algún tipo digamos ya no de cuestión en base a tus investigaciones sino algún tipo de creencia espiritual en el más allá o adhieres a alguna filosofía alguna religión o corriente algo así ¿alguna te convence? ¿te parece que por ahí va la cosa por igual los tipos? Bueno a la hora de tratar este tipo de temas del misterio no estoy afiliado entre comillas a ninguna religión de hecho yo soy de las personas yo soy muy creyente pero a mi manera o sea no creo en principio en ninguna religión hay veces que puedo tomar cosas positivas de todas ellas sí creo que hay lo que yo llamo un gran arquitecto lo que la gente entendería como la figura de Dios pero para mí no es una figura personalizada o personalista no sabría cómo decirlo creo que es una energía creadora que provocó una chispa que es la que provoca ese Big Bang esa creación del universo pero luego creo en la vida después de la muerte pero no tanto como creencia religiosa sino por el hecho de haber investigado mucho de haber conocido a miles y miles de personas que aseguran haberse enfrentado al contacto con familiares difuntos y luego también experiencias personales o sea no me muevo tanto por conceptos religiosos por seres una religión o de otra sino por esas pequeñas evidencias y te puedo contar una cosa que además no suelo contar casi nunca es muy personal pero últimamente como que siento menos rubor de contar cosas mías supongo que eso también te lo provoca la era ya te preocupa menos lo que la gente pueda pensar pero fíjate Fernando mi abuelo cuando él murió yo era como yo era muy jovencito a mí no me dijeron que él tenía un cáncer terminal me dijeron que él estaba en el hospital por una diabetes supongo que con la esperanza de que pudiera salir bien y que por lo menos durante todo ese tiempo de la convalescencia pues yo no sufriera pensando que él estaba muy mal con lo cual él estaba en el hospital muriéndose y yo estaba en mi casa pensando que él estaba perfectamente bien con una enfermedad normal y corriente pues resulta que una noche estoy yo dormido estoy en la cama y de pronto siento una inquietud que me saca del sueño me siento en el borde de la cama porque notaba como que me faltaba el aire y de pronto noto que alguien noto como una mano que me aprieta aquí en el hombro que hace como si con el dedo pulgar me apretara así claro pego un repullo miro hacia atrás aunque yo sabía que no había nadie estaba durmiendo solo y digo bueno será no sé me habrá dado un pilón en el hombro y me echo a dormir miré como tenía el reloj allí con la lucecita y tal miré no sé qué hora era a las dos y media a las tres y media pero sé que me fijé me fijé en la hora más que nada para saber si faltaba mucho para que amaneciera total me duermo y el día siguiente recibo la triste noticia de que mi abuelo había fallecido esa noche pero que había fallecido exactamente a esa hora y ahí me acordé que muchos años atrás mi abuelo casi de broma porque él sabía que me gustaba tanto este mundo del misterio que me dijo el día que yo me muera desde el otro lado te voy a dar una señal y luego me acordé también de que además cuando yo estaba en su casa cuando me ponía en la mesa camilla a hacer los deberes él venía por atrás muchas veces y me saludaba haciéndome así en el hombro yo ya me giraba y lo saludaba a él y seguía con los deberes o sea ahí entendí que él desde el otro lado me había mandado la señal y no se puede decir que yo estuviera sugestionado o sea yo no sabía que mi abuelo se iba a morir yo pensaba que estaba por una diabetes y que iba a salir al poco tiempo perfectamente bien con lo cual si no había sugestión yo creo que algo extraño pasó entonces para mí ese tipo de vivencias y esas vivencias que me cuenta la gente tiene mucho más peso que una creencia en el catolicismo o que en el budismo o que lo que sea que al final son religiones creadas por el hombre posiblemente con un origen sobrenatural no lo sé pero creadas por el hombre y donde el hombre mete la mano la verdad es que el resultado nunca suele ser especialmente positivo entonces me baso más en las experiencias si yo también quizá en algún momento te contaré alguna experiencia que tuve con un tío que falleció que era una persona que no creía particularmente en las cuestiones post-mortem en una vida en el más allá pero se me presentó de alguna manera en varias ocasiones mediante sonidos olores muy característicos y un sueño que me reveló algo que yo me enteré después sobre unos temas en unos libros y demás fue algo que me marcó bastante así que sí de las experiencias que tú narras he escuchado varias y yo creo que son indicativos de algo son señales de que son pistas que nos dan por ahí no sé si estas entidades o lo que haya más allá de que no todo acaba pues en nuestro fallecimiento cuando ya se apaga la vida material muy interesante quizás nos podrías contar también algún otro caso más allá ya sabemos cortijo jurado es tu caso digamos así principal en cuanto a la gente cuando tiene una recordación dicen José Manuel Frías sobre todo en España y dice cortijo jurado ese gran caso algún otro caso que le seguiría en importancia o en recordarlo pues mira te puedo mencionar el que para mí es posiblemente el lugar más encantado de toda España y hay muchos y se encuentra en Málaga también de hecho si alguna vez tienes la posibilidad de viajar aquí a mi tierra es el lugar que te recomiendo que visites sobre todo porque es una cripta pequeñita pero llena de misterio y está relacionada con una familia que posiblemente también conozcas y te suena los Gálvez en el siglo XVIII eran importantísimos allí en tu continente también José de Galvez que fue ministro de las Indias Marqués de la Sonora incluso Bernardo de Galvez fue una de las figuras más importantes en la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington o sea personas que nacen en un pueblecito su Galvez Galvez Town o sea no todo el mundo tiene una ciudad en Estados Unidos con su apellido eso yo creo que nos marca lo importante que fueron y habían nacido en un pueblecito eran cuatro niños que nacieron en un pueblecito humilde de la provincia de Málaga que es Macharabiala pues el caso es que ellos nunca se olvidaron de su tierra natal a pesar de que fueron personajes como tú ya sabes importantísimos ellos se encargaron de a vez en cuando de costear la canalización de aguas construcción de carreteras y demás pero sobre todo antes de morir ellos crearon una cripta debajo de la iglesia de San Jacinto para ser enterrados cuando fallecieran que luego solamente se enterró a la madre de los Galvez y a José de Gávez que es un personaje como digo muy importante pero que la gente aquí en España se ha olvidado un poquito de ellos pero el caso es que llegan a un acuerdo con el pueblo a mediados de aquel siglo XVIII y el acuerdo era nosotros que tenemos mucho dinero os vamos a dejar a la gente del pueblo os vamos a dejar una cantidad importante para que la tengáis ahí guardada por si hay un terremoto una epidemia cualquier tipo de catástrofe que podáis resurgir de vuestra ceniza pero a cambio os vamos a pedir una cosa muy sencilla una misa anual en el día de los difuntos cuando nosotros fallezcamos o sea falleceremos seremos enterrados en la cripta y queremos que nos hagáis una misa perpetua de manera peremne el día de los difuntos todos los años y bueno la misa se empezó a hacer cuando ellos fallecieron y se hizo los primeros 50 60 o 70 años no lo sabemos pero si sabemos que en un momento determinado se deja de hacer la misa o sea se incumple ese contrato o esa promesa y a partir de ese momento pues la gente del pueblo empieza a percibir la presencia de los calves dentro de la cripta pero físicamente o sea a mí me contaron una vez una historia real me la contó el alcalde Antonio de unos obreros de Sevilla que estaban allí haciendo unas obras de remodelación en la cripta a las 6 de la tarde o sea plena luz del día todo muy luminoso y de pronto aquellos obreros ven que pasan por delante de ellos 4 o 5 personajes vestidos con ropajes antiquísimos y que de pronto cruzan así ellos se asoman y han desaparecido o sea parece que han atravesado la pared han desaparecido bueno aquellos obreros se fueron para Sevilla sin cobrar ni siquiera la parte proporcional o sea soltaron las herramientas y salieron de allí pues como si los persiguiera el demonio pues eso lo ha vivido allí mucha gente ver incluso cómo se mueven los bancos completamente solos y bueno psicofonías muy importantes que han ocurrido allí entonces es un sitio que a mí me encanta sobre todo primero por la historia la historia de los Galvez el hecho de tener allí delante a don José de Galvez que además dicen que si tú te acercas al catafalco y sobre él sobre esa tumba de mármol das tres golpes esa noche en el cabecero de tu cama te responden yo no he hecho la prueba nunca hay gente que me ha dicho que sí puede ser también fruto de la sugestión pero el sitio es impresionante y a mí sobre todo me gustan esos casos que no es simplemente que te digan en tal sitio ocurren fenómenos extraños sino que tenga su parte histórica es todo como muy redondo ¿no? aparece la historia de esta familia tan importante aparece la promesa incumplida como el motivo de las apariciones y luego los fenómenos que ha vivido allí la gente entonces es un caso que me apasiona y que ya te digo todo el que tenga posibilidad de visitar la cripta y el pueblo la verdad es que es una experiencia muy singular y para mí si hiciera un top de los lugares más encantados de España la cripta de Machadavia ya sería posiblemente el primero interesantísimo sí de hecho tengo en mis planes cuando pase toda esta situación actual de salud y culmine algunos proyectos de trabajo y de estudio y demás quizá a mediano plazo quién sabe darme un salto por España porque es un país que quiero conocer desde muchísimos años la mayoría de mis parientes lo conoce han estado por ahí mis tíos en fin así que será ocasión y de hecho por Málaga sí tengo algunos lugares que ya me he enterado y muy interesante y bueno José Manuel ¿tienes algún proyecto quizá a futuro respecto a libros respecto a volver a incursionar en medios ya sea la radio la televisión no sé sobre todo literarios o sea yo siempre estoy escribiendo de hecho tengo ahí en el cajón yo he publicado creo que 22 libros no sé cuántos se me ha ido un poco el número pero ahí en la página web josemanuelfrías.com aparecen todos pero son los publicados luego tengo libros aquí en un cajón sin publicar tendré otros 20 o sea me gusta tanto escribir no solamente ya lo que es ensayos de misterio también novelas relatos de terror incluso tengo hasta una novelita infantil por ahí publicada o sea tengo mucho material y yo siempre estoy escribiendo es lo que más me gusta porque a pesar de que yo me dedico a los medios de comunicación y al mundo incluso del turismo de misterio yo soy una persona en el fondo muy introvertida muy tímida aunque pueda no parecerlo entonces claro escribir es algo que haces en tu casa tranquilo en tu mesa y por lo tanto es la divulgación que más me gusta pero bueno luego también evidentemente hago radio y televisión ahora mismo de televisión no tengo ningún proyecto más allá de seguir colaborando con Cuarto Milenio que todas las temporadas me dan la oportunidad de presentar algunos de mis casos y es un escaparate maravilloso para darte a conocer a mucha gente y luego en radio he terminado precisamente hace poco la última temporada en Cope de Crónica Negra de Estados Unidos durante 5 años en la noche de Cope con Adolfo Arjona de Crónica Negra hablando de criminales de asesinos de psico-killer y asesinos en serie y hemos terminado es un tema que según veo en tu canal de Youtube que se llama Poe el alquimista es un tema que te fascina por lo que veo de los crímenes de todos estos casos sin resolver y otros resueltos de maneras bastante interesantes yo creo que es un tema que interesa casi a cualquiera porque además últimamente lo que son los documentales de crímenes y tal a la gente les encanta porque es una forma de conocer la mente humana como alguien normal o aparentemente normal se puede convertir en un asesino así de la noche a la mañana y siempre me ha interesado tengo por ahí algunos libritos publicados sobre temas de criminología y temas así luctuosos entonces termina la temporada de momento no vamos a repetirla porque son ya 5 años y también el programa quiere un poco cambiar de aire tú sabes de vez en cuando también al oyente me hay que cansarlo siempre con lo mismo con lo cual de radio no tengo nada pero sí tengo un poco esa tentación de regresar a límites de la realidad pero todavía no sé si lo voy a hacer o no pero sí es cierto que más allá de la radio y más allá de la televisión quiero seguramente a partir de ahora en mi canal por el alquimista de youtube subir vídeos de muchas cosas seguir haciendo cositas en plan de investigación incluso de música yo hago de todo en el canal habrás visto que tengo hasta gameplays tengo un poco de todo si justamente ahora que has hablado del tema de límites de la realidad yo sé que es un programa que viene de años tiene tremenda cantidad de digamos este no solo programas en sí sino de temporadas ya perdí la cuenta de cuántas y la mayoría están para quien quiera buscarlas en e-box este también tuvo una etapa más reciente con Juanfra Romero tengo entendido Juanfra Romero estuvo ahí también este Alejandro Merino junto con él Gabriel Bildermar no bueno con Alejandro Merino tenemos bastante contacto muy buen amigo y este me imagino yo siempre me preguntaba este ¿por qué José Manuel Frías no se reintegra? no se harían un equipazo ellos son un equipazo pero es un gran investigador y un gran comunicador me parece por eso sé tanto que quería comunicarme contigo sería un retorno más que fantástico en verdad pero pues sí fíjate Límites lo empecé en agosto del año 1995 creo que hace ya 25 años y no me si no me salen mal las cuentas si es cierto que estuve 20 años creo que fueron 20 haciendo el programa y luego estos últimos 5 años lo ha estado haciendo Juanfra de manera no siempre terminando todas las temporadas porque él también tiene mucho trabajo y lo hace de manera así pues cuando puede cuando tiene tiempo pero si es cierto que lo dejé y lo dejé me dio mucha pena pero había perdido la ilusión y yo funciono mucho con la ilusión yo tiene que ilusionarme un proyecto para para hacerlo y ahora es cuando estoy recuperando un poquito esa ilusión también por la radio pero yo no me muevo tanto por audiencia porque antes te hablaba del canal o el alquimista yo sé que mucha gente me dirá bueno en vez de hacerlo después de subir vídeos al canal porque no te preocupas de intentar pues entrar a hacer un programa en una televisión para tener más audiencia es que no sé por qué en estos últimos años me importa muy poco la audiencia o sea me gusta llegar a la gente evidentemente con mi trabajo pero me gusta hacer también cosas que disfrute y cuando trabajo sí por libre y subo un vídeo a youtube que evidentemente no le ganas un duro y cuando trabajas en una televisión sí pero me da igual lo disfruto y yo me muevo mucho con eso con cosas que yo disfrute con tener esa ilusión por hacer cosas y no sé si retornaré a límites de la realidad es posible que sí pero en todo caso sí seguiré haciendo vídeos de todo tipo en el canal y me da igual que lo vea más o menos gente si yo al final lo que grabo no lo hago tanto por la gente o sea yo cada cosa vídeo cada vídeo que subo al canal son cosas con las que yo disfruto las grabo y que cada cual lo vea si quiere verlo y si no pues nada pero es un poco el reflejo de mi vida eso es algo que muchos no entienden porque a mí me ocurre yo tengo un canal ahora por el tema de la pandemia todo este año no he estado haciendo investigaciones de campo ni viajes prácticamente salvo los dos tres primeros meses y hay personas que me dicen ¿por qué no vuelves a salir? porque esos eran tus vídeos que quisieran más vistos ¿por qué no? no sé mejoras ciertas cosas en fin ¿haces más de esto? o te montas por ahí algún casito que dé más miedo aunque no sea verdad para que ganes más suscriptores y yo les digo es que yo no quiero tantos suscriptores quien se une excelente yo feliz aplaudo y me siento súper súper bien ¿no? ¿quién no? que te vean que te reconozcan pero yo lo hago principalmente incluso el tema de la radio es cuestión de hace pocos meses recién porque lo disfruto o sea aunque no me pagasen aunque en YouTube cada vez te paga menos te pone más cortapisas y todo pero yo lo disfruto yo al final de hacer un vídeo la edición trasnocharme o estar en un programa en la radio salgo con una sonrisa y creo que eso es lo principal ¿no? algo que te gratifique lo demás si viene en buena hora y si no viene te quedas con la satisfacción pocos lo entienden Yo me he pasado por ejemplo Fernando con el ámbito literario o sea yo he publicado con muchas editoriales y mucha gente me dice ¿por qué tus últimos tres o cuatro libros están hechos con el sistema de publicaciones de Amazon que es un sistema de autopublicación? y lo hago así no porque las editoriales no me quieran seguir publicando sino porque cuando trabajas con una editorial tiene que ser ya algo consensuado y tú pones un título al libro y te lo cambian o quieren quitar esto o ponerlo otro entonces yo últimamente digo vale sé que con Amazon no voy a ganar nada porque se venden cuatro libros ¿vale? porque eso es algo que está ahí en una estantería virtual donde hay millones de libros y como no hay una editorial detrás no se promociona pero lo disfruto más porque hago un trabajo a mi manera el libro lo subo a lo mejor en un año se venden diez ejemplares y con la editorial hubiera vendido diez mil pero no me importa o sea no me preocupa tanto el ámbito económico ni de que me lea más o menos gente sino que el que lo lea lo disfrute y que yo pueda trabajar de manera completamente libre y hacer las cosas a mi manera y mis últimos libros están publicados en Amazon con ese servicio de publicaciones y se venden muy poquitos pero soy más feliz que cuando publicaba con editoriales importantes eso se trata la vida incluso de la de los investigadores de ser feliz y sentirte bien con lo que haces que además tus investigaciones son muy buenas no me canso de repetirlo y ya saliendo del tema del misterio y que también yo he observado cuando tú publicas que tengo en Facebook los temas de estos recorridos de Málaga misteriosas espero alguna vez estar por ahí y participar de alguno por lo menos también tu faceta musical que viene de los noventos no encuentro ya el video creo que ya no está pero una presentación que tuviste muy jovencito en sábados de corporán allá en República Dominicana una canción muy muy bonita muy al estilo yo lo comparo un poco con no sé con otros artistas españoles como Miguel Bosé estos baladistas bueno Miguel Bosé no era exactamente baladista pero se entiende que va por cierta línea este y te iba bastante bien allá en los noventas y ahora también con íntimos desconocidos cuéntanos quizá algo sobre sobre tu recorrido musical al largo de tu vida bueno ha sido muy breve pero la verdad es que lo he disfrutado mucho y todo además comienza creo que tenía yo 16 años fue un verano que estaba en una en una casa con mi familia y teníamos una piscina y bueno de noche como a mí me gustaba yo de noche apenas duermo duermo casi siempre de día soy muy muy noctámbulo aprovecho la noche para hacer y esa noche estaba paseando me acuerdo alrededor de la piscina yo solo en el silencio y de pronto se me viene a la mente una una melodía y empiezo a tararearla ¿no? y de pronto digo bueno pero ¿de dónde habré sacado esto? ¿no? ¿la habré escuchado en la radio? ¿de quién será esta canción? hasta que me di cuenta de que esa canción no existía o sea que acababa de crear una canción ¿no? se llamaba cuando amanece que es una canción que además perdí la letra y luego he conseguido recordar a la gente de ella y desde ese momento que me di cuenta de que era capaz de componer empecé sin parar y bueno todo este tiempo he hecho unas 300 canciones que están registradas en la EGAE y luego ya con 18 19 20 años es cuando decidí también cantar las canciones ¿no? para poder transmitirlas directamente al público y es verdad que hice muchos viajes por Latinoamérica y estuve cantando por ahí pues en Santo Domingo y en Puerto Rico y en muchos otros lugares lo que pasa es que claro la competencia es tan brutal que tiene que ser muy buena para poder llegar ahí y yo creo que compongo bien algunas canciones creo que son muy buenas pero como intérprete evidentemente era complicado que pudiera competir con lo que había yo sí sueño con que algún día mis canciones puedan utilizarla otros cantantes eso no quita aunque yo sepa que nunca podría llegar a ser un cantante pues profesional porque para eso tienes que tener una voz yo creo que que pueda competir como antes te decía eso no quita que a nivel vamos a decir de aficionado haya creado el grupo de íntimos desconocidos y por lo menos disfrutado tocando por ahí donde nos dejaban tocar ¿no? y la verdad es que me lo he pasado me lo he pasado genial ¿no? en estos últimos años hemos hecho algunos conciertos y sobre todo a la hora de disfrutar ¿no? que es lo que antes te decía daba igual que fuera más o menos gente que te pagaran o te pagaran o que te pagaran con cerveza pero por lo menos disfrutarlo que era lo que siempre lo que siempre me ha gustado si había una canción si había una canción que yo la escuché también creo que la tenías no sé si en tu otro canal que tenías antes como José Manuel Frías o lo tienes hasta ahora en Poder Alquimista que la letra era tuya y la cantaba un joven creo que se llamaba Más allá de los sueños yo la llegué a descargar incluso no sé dónde estaré esa computadora explotó literalmente pero la letra era muy buena yo decía esta canción tiene para ser un hit tranquilamente la pongo en una radio y pues esa canción tiene tiene muchos años es de las primeras que compuse de hecho aparece en una en una cinta de estas de casete que edité en su momento lo que pasa es que luego la cantó mi hermano yo creo que aquí la persona a que te refieres es mi hermano Daniel Frías que él canta muy bien él sí tiene una voz de cantante de los de verdad y la verdad es que esa canción está muy bonita cuando cuando está bien acompañada por música y se canta bien es una canción que llega al corazón una de mis canciones que más me gustan también sobre todo cuando la escucho cantada en otra voz y es una de mis favoritas más allá de los sueños excelente y ya con las canciones de Íntimos Desconocidos ¿con cuál te quedas? ya para ir finalizando quizá la entrevista ¿con cuál te quedas? por las que te quedas en plural sí pues sobre todo quizá con esas canciones que yo digo que son ya un poquito más macarras porque son temas yo siempre he compuesto canciones muy de tipo romántico muy tipo baladas como tú decías pero hay algunas que sobrepasan un poquito eso y me gustan mucho ¿no? porque son como más actuales también por ejemplo tengo la canción de Soy un hombre póstumo que me encanta porque creo que refleja un poco una persona que que podría ser un poco esa imagen que tenemos de lo que se suele decir el actor maldito el escritor maldito o sea la persona que para componer para escribir en ocasiones tiene una vida un poquito más disoluta y y bueno tiene una vida diferente ¿no? al resto de la gente también me gusta Una rubia en el vaso es una canción que también me hace mucha gracia Maldito reloj que creo que es una reivindicación del paso del tiempo de cómo el tiempo siempre nos gana todas las batallas y y a veces entran ganas de coger el reloj y romperlo y pisotearlo ¿no? porque nos hace envejecer casi sin darnos cuenta quizás también Panchita por lo que significa porque esa canción cuando la canto la gente se cree que está dedicada a una persona de Latinoamérica y no está dedicada a una perrita que tengo en casa que se llama así y que No sabía porque esa canción me pareció muy bonita muy linda Pues ahora sí si la escuchas de nuevo vas a escuchar la historia de alguien que saca una perra de una protectora además pagando lo que había que pagar no me acuerdo qué cantidad era y bueno se la lleva a casa y lo que pasó al principio nos destrozaba la casa y ahora si la escuchas de nuevo te vas a dar cuenta como cuando hablo de Capanchita la saco de la cárcel y pago su fianza y tal todo eso tiene que ver con el proceso de sacarla de la protectora todo ello eso es el salón todo eso también a mí me parecía hablando de una relación tóxica que inició bien no se trataba de encontrarle pero ahora ya si la escuchas de nuevo te vas a dar cuenta de todos esos detalles y luego hay una canción que también me gusta mucho porque yo para mí los animales son seres muy especiales compañeros de vida más que compañeros de viaje más que animales y se llama Bufón de un rey y es una canción dedicada a los perros a los animales en general pero en especial a los perros como hay personas que los tratan tan mal y de hecho la canción termina además con la muerte de un animal y también engaña mucho tú la vas escuchando y a lo mejor no te das cuenta de lo que significa hasta que viene la parte final en la que se habla de alguien que coja su mascota su perro y se va por ahí por una carretera y lo suelta en mitad de la cuneta y luego el perro es atropellado esa canción también me gusta mucho por lo que significa o sea son canciones quizás Vuela también es una canción dedicada a la gente que se va antes de tiempo familiares y gente querida que se nos mueve y bueno la casa se queda muy vacía y no sé cuál más decirte la verdad es que esas son algunas de mis favoritas de la cual conversábamos antes de entrar en grabación para chis también que yo la he pasado en uno de los primeros programas de Misterios al Atardecer si alguien está escuchando desde los primeros programas la habrá entendido porque fue el inicio que trata también sobre ese hombre que no se da cuenta estaba dormido plácidamente y ocurrió un hecatombe y de pronto entre su búsqueda de sobrevivencia buscando comida y todo se roba un juego de parchís y parece tonto pero en el fondo como tú me decías la esperanza de encontrar alguien con quien al menos pueda jugar aquello pues sí esa canción yo creo que tiene un significado bueno sobre todo eso la esperanza ese personaje que se siente cree que está solo en el mundo en esa especie de apocalipsis y claro muchos dirían ¿para qué va a robar un parchís si no le va a servir para nada? pero es ese punto de esperanza de decir espero no estar solo espero encontrar algún día alguien con quien poder compartir este problema en el que me veo envuelto y esa canción es muy bonita nació además de una forma muy diferente porque fue precisamente en un hotel después de un concierto estaba también mi hermano y empezamos a hacer un juego además lo tengo grabado creo que lo subí a youtube pero no sé si luego lo borré o si sigue estando ahí y nos dio por hacer un juego grabando todo aquello y el juego era poner palabras en un folio e intentar improvisar una canción con esas palabras entonces a mí me tocaron algunas palabras yo improvisé una canción que era de una canción en plan de broma muy de humor pero me gustó la música y luego esa música la reutilicé para Parchís y la verdad es que el resultado fue muy bueno Parchís también es una de esas canciones que me gustan mucho y que ahora están muy en boga porque estamos en una situación tan rara casi de apocalipsis del que espero que salgamos prontito pero la verdad es que es una canción también muy interesante así es bueno José Manuel ha sido una conversación muy agradable la estamos grabando ahora un día un día de inicio de semana un día lunes saldrá en breve en Misterios al Atardecer ustedes amigos la van a escuchar en diferido pero la van a disfrutar seguramente igual que yo disfrutado estos más de 40 minutos de charla un gran saludo hasta Málaga y muchas gracias por esta entrevista José Manuel espero que pronto se den las condiciones para que puedas volver sería tu decimoquinta o decimosexta visita a Perú sería muy muy bueno pues sí muchas gracias a ti Fernando y espero efectivamente poder regresar a tu tierra poder disfrutar como antes te decía de su gente de su gastronomía de sus misterios y ver si algún día tú también cruzas el charco y igual que yo probé allí el ceviche tú te pones a comer aquí tortillas de patatas y un montón de cosas que tenemos que están buenísimas también encantado muchas gracias entonces José Manuel Frías desde Málaga investigador del misterio escritor una persona multifacética o polifacética como prefieran decirlo también compositor cantante tiene bastante bastante recorrido muchas áreas no solo del misterio sino de la vida misma así que espero que les haya gustado amigos del misterio es al atardecer y pues saludos con todos muchas gracias José Manuel gracias un abrazo